Muy bien, ya que tenemos dos, una primera etapa, otra segunda etapa para poder comprender más el sentido de los dibujos y los trazos Vamos con el tercer nivel, el tercer nivel sería comprender lo que viene siendo la parte interior de la flor, de la rosa Eso nos va a ayudar muchísimo para tener una intuición después de dibujar una flor cuando nos digan A ver, dibuja una flor, y ya tienes aquí intuida en tu cerebro, ah bien, ya sé, ya sé cómo van los trazos Y poco a poco te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas que a lo mejor no te dices cuenta al principio No observaste con mayor capacidad, sino simplemente viste únicamente, no entendiste, nada más viste Esto es lo que quiere corresponder a esto, es que solamente vi que es haber de lado como si fueras un dron, únicamente la parte superior, va Y eso es lo que viene del sentido, primero vamos a comenzar desde dentro, eh, desde dentro viene así, uno Y continuamos así, viene como en un tipo de rol de que se enrolla, va Y así continúa, por acá Y de ese, con esa continuación, viene lo mismo Igual Eso es Va soltando De diferente forma y a diferente momento Lo que sería el pliegue de la flor Ajá Se va soltando Recuerden que una flor tiene tantas sinuetas por los pétalos Entonces de igual manera tienen que hacerlo así Y de una manera no tan ortodoxa Tratar de que se vea Como por ejemplo, este pétalo Está hacia el sentido más directo, hacia la parte superior En el cual no nos da una ligera impresión de lo que es Pero, se puede variar dándole la curva de esa manera Para que pueda salir esto Y pueda catalogarse como una pequeña flor Una pequeña extensión en el pétalo Y así continuando con lo mismo Viene siendo esto la misma diferencia Va Y así te vas colocando hasta un cierto punto Para tener entendimiento de lo que viene siendo después todo lo demás Ya la vas bajando así Y ya viene en el sentido más riguroso de la amplitud Un momento en el cual Tú puedes hacer que la rosa o la flor Este abierta Abriendo para que se vea como más detalle Y en una situación de más anhelas en la migración Como puede tener un realce simplemente mayor Igual aquí, de igual manera No es que quiera decirte que va a salir como un tipo estrella Pero si le das un motivo un poco más simétrico Podría ser un de ese motivo El cual le dé muchísimos valores Para poder así entender lo que significa el interior de una flor Así le vas dando vuelta Igual también, hasta ese punto puedes colocar Lo que puede ser así de caprichosa a la naturaleza No solamente aquí Sino únicamente por acá Le puedes dar esa amplitud Ese aliciente Para que llegue haciendo así en una parte superior Y enseguida Dándole este pequeño tiro Al entorno de la rosa Puede ser así No puede ser así La cuestión es que No te centres mucho en eso Y vienen estos pequeños rasgos Que vienen siendo Lo que significaría Que están brotando de la parte interior De nuestra flor Muy bien Ajá Recuerden que aquí Estamos jugando con las dimensiones únicamente No es un motivo de que te exaltes Sino únicamente para que te fijes bien de la silueta Así como lo estoy haciendo yo Tienes que hacerlo tú de una manera correcta Para que no tengas entendimiento Y no te equivoques Puede ser No una rosa Sino puedes hacer un jazmín O puedes hacer otro tipo de flor Y no va a ser Lo que tú pensabas Aquí Y aquí Ya va cambiando el sentido Y aquí le puedo dar Fíjate ¿Cómo le puedo dar un sentido Más riguroso A las líneas? Ya no sería aquí Lo de la flor Sino serían Los AAU O sea Hojas Que vienen brotando De esta parte Puede tener más por este lado Y menos por aquí Todo depende De cómo es tan caprichosa La naturaleza Entonces si tienes que hacer Un cuadro con muchas flores Con mucha razón Tienes que fijarte en eso Dale Diferentes matices Y contextos A cada A cada uno de ellos Por ejemplo Aquí Viene pasando la junta Y para que Pareciera que se está añadiendo A esta flor O a este pétalo Cuando no es así Y aquí para que No se vea tan descuadrado Le podemos poner Una más Que sale de este lado Ándale Un adorno más De lo que sería La hoja Ahí estás Y continuamos también Con este mismo sentido Hacia acá Ajá Ok Y aquí también Puedo mantener Un motivo Más peculiar Pero de igual manera Solamente decorativo Ándale Muy bien Creo que esa ha sido Una simple enseñanza De lo que puedes llegar a hacer Con ese tipo de actos Acerca de como puedes jugar Con las diferentes formas De lo que serían Los pétalos de una flor De una rosa Bien amigos Hasta aquí les quedó Claro Únicamente Es la versión De lo que se puede ver Desde arriba Hacia esta dimensión De lo que sería abajo Como si tuvieras un drone En la cabeza Y estuvieras viéndolo de frente Así vienen siendo Los pliegues De una manera A un nivel secundaria Estamos a un nivel secundaria No creen que estamos A un nivel superior todavía Falta muchísimo Para llegar a ese momento Por De ellos Muy bien Y para que sea Más dimensional Puedo hacer De que por aquí Viene Alliendo El tallo Y por aquí Sale una Hoja Recuerden que A ese ya no le dimos Su cimentación De Las puntas Que vienen siendo Un poco más Puntiagudas Nada más con esto Nos damos cuenta Que hubo una equivocación Le tendría que haber hecho Así Pues no se lo di Y está bien hacia ese punto Para que vayan comprendiendo El sentido de las cosas Y vayan observando Mucho mejor Va Dale muchos likes amigos Y nos vemos en el siguiente video De cómo hacemos una flor De cómo hacer una flor De cómo hacer una rosa Muy bien Nos vemos en el siguiente Dale muchos likes